¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Zendaya y hoy voy a presentar mis mascotas. Bueno, voy a iniciar con Chewy. Miren, él es un pescado que ya lleva un mes, bueno ya va a cumplir dos meses porque ya es septiembre. Y pues, él es Chewy, tiene apenas un mes, va a cumplir otro mes y pues él es Chewy, cuando un bebé lo ve, se ríe así. Y el pez se queda así como de... Oye, bebé, no hagas eso. Oh, cuando dices, hay un concurso, yo quiero verlo. Dices esto. Oye, bebé, no hagas eso. ¡Oh, se han vuelto atrás de la cara de mí! ¡Oh, no! O a veces cuando estás muy feliz y ves la televisión y escuchas una canción, te pasa esto. ¡Oh, tal vez también te pasa esto cuando estás muy feliz! ¡Oh, tal vez también te pasa isso! ¡Te puedes pensar! O el lunes. ¡Oscar! ¡El primero! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Eso rico! ¡Claro, muerto con la mano! ¡Arriba! ¡Claro, muerto con la mano! ¡Arriba! ¡Claro, muerto con la mano! ¡Arriba! ¡Claro, muerto con la mano! ¡Claro, muerto con la mano! ¡Arriba! ¡Qué lógico! ¿Alguna vez te ha pasado eso? No, sí, no, sí, o no. O cuando tú quieres atraer una chica, haces esto. Cuando veo un bebé eso, su cara de... o tu cara de... ¡Ay, papi! ¡Esto es muy divertido! Papi, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Papá? ¿Qué es ese video? Hijo, tranquilo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo! Y la cara así como de... ¡Oh! O cuando un bebé... ¡Un! Cuando un bebé... Eso es la cara de lógico. Cuando un bebé... Se hace pupú, hace esta cara. O más bien, cuando tú te haces el baño. ¡Ay! ¡Pero mamá, espero! ¡Quiero excusarme! ¡Ay, mamá! Te estoy haciendo popis, espérate. ¡Déganme! O cuando tú ya estás madurito para que cantes una cancioncita de... Tengo que ir al baño. ¡Tú ya estás madurito para esas cosas! O tal vez no. Hay algo que me encanta, algo que quiero hacer. Quiero ser más grande, ya no quiero ser bebé. Mami, mami, te quiero contar. Mami, mami, ya no quiero ser pañal. Si las ganas me dan, al baño voy a llegar. Mami, mami... O tal vez no. ¿Quién haría esas tonterías? Bueno No se pierdan los capítulos de Zendaya Esto fue Zendaya Bueno, adiós amigos de YouTube Espero que les haya gustado este video Dejen comentarios si les gustó Bueno, adiós